hola amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o corregir el error cuando aparece que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento ok este vídeo va a tener yo sé varios me gusta y varios no me gusta porque a no todos les va a funcionar pero yo voy a hacer todo lo posible por repararles el error dándole varias posibles soluciones la primera posible solución es que muchas veces tenemos malware en la computadora y entonces nosotros debemos instalar un anti malware yo les recomiendo el antimalware bikes el cual es muy recomendable para este tipo de errores porque muchas veces son virus o malware que están interfiriendo en tu computadora y por eso aparece este error si en dado caso no llegas a corregir pasándole ese el anti malware pues te recomiendo tener un programa que se llama se cleaner ok en la cual vamos a ir a la parte de el registro ok en la parte de registro vamos a seleccionar todas estas opciones y le vamos a dar en scan ford y su es ok cuando le demos clic allí en scan ford y su es va a empezar a buscar todos los posibles digamos errores algo así ok no va a aparecer como lo que estamos viendo en este momento entonces le vamos a dar acá fix select y su es y va a borrar todos esos errores que están allí ok si en dado caso no llega a servir después de esto reinicia la computadora y observan para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir pues vayamos a la parte de el buscador de windows escribimos actualizaciones ok ya un momento actualizaciones entonces le vamos a dar donde dice buscar actualizaciones le vamos a dar clic allí y este esperamos que cargue la ventana correctamente y le vamos a dar en buscar actualizaciones ok entonces instalemos todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en este momento que es tu este es la computadora bueno si en dado caso no llega a servir de esa manera buscando actualizaciones ni con el ciclín ni con el anti malware yo les recomiendo que vayamos a nuestro navegador de preferencia en mi caso es google chrome y vamos a ir a google y vamos a google y ok entonces cuando estemos allí en google y vamos a escribir lo siguiente esperamos que cargue esperamos un momento por ahora mientras que va cargando los invito a suscribirse a darle me gusta el vídeo microsoft como escribir microsoft visual se ok vamos a escribir así de esa manera entonces éste le damos en enter y nos va a aparecer en la primera opción nos aseguramos que es el soporte de microsoft entonces le damos en descarga más reciente compatibles de visual c entonces esperamos que cargue esperamos un momento cuando estemos aquí dentro de la página vamos a proceder a descargar todos los visual c pero antes de ellos este desinstalamos si tenemos un visual c antiguo lo desinstalamos e instalamos el más actual que creo que es el 2017 ok disculpen que el internet está un poco lento bueno aquí como estamos viendo acá está la página completa cargada totalmente entonces este por ahora el último el microsoft visual se el último el 2017 quizá para cuando ustedes vean el vídeo ya haya otra versión más reciente acá hasta el de 32 y 64 vídeo ustedes le dan clic acá al de 32 si tienen un sistema operativo de 32 bits le dan clic entonces le va a empezar la descarga luego de descargarse ejecutan dicho archivo lo instalan en su computadora y si no le llega a servir de esa manera como última opción este vayamos a restaurar el sistema que vamos a restaurar el sistema ustedes le van a dar en el caso de windows 7 buscan restaurar sistema en el caso de windows 8 windows 10 restablecer este equipo entonces cuando ustedes le den clic le van a dar acá en comenzar y van a ir ya les voy a decir a comenzar a ver entonces le damos acá en conservar mis archivos y seguimos todo el proceso o sea la última como última opción les recomiendo restaurar el sistema a un punto anterior de todos modos en la descripción del vídeo yo le voy a dejar los procedimientos para restaurar el sistema en windows 7 y windows 10 ok bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya sea facebook twitter instagram o cualquier otra red social para que ayuden a otras personas que tienen este error y pues me ayuden a mí a seguir creciendo en los vídeos así que hasta luego